El gobierno de Morelos hace del conocimiento a la ciudadanía, así como a los medios de comunicación que se han localizado dentro de algunas oficinas gubernamentales, equipo técnico especializado como micrófonos, cableado y otros elementos propios de tácticas de espionaje. Este hallazgo real y perfectamente documentado, que obedece a prácticas desleales en contra de la actual administración que encabeza el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, es inquietante, incómodo e ilegal. La colocación del equipo técnico de escucha en puntos estratégicos revela la clara intención de espiar y dar seguimiento a distancia al trabajo interno que se realiza en esta administración. Además, pone en riesgo la seguridad de cualquier persona que labora en las oficinas vulnerables, por lo que se tomarán las acciones legales y jurídicas correspondientes para hacerles frente. Ya está en curso la integración de las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado y será esta instancia, a través de las líneas de investigación, las que exhiban a los responsables para que asuman las consecuencias de estos actos reprobables. El gobierno de Morelos reitera que estos actos no detendrán el compromiso de transparencia, el cual ha iniciado esta administración desde el pasado 1 de octubre y que será premisa para el periodo 2018-2024. En este gobierno ciudadano se aplicará cero tolerancia a la corrupción, señores, y a la impunidad. No se puede ahondar en estos momentos y es muy contundente y obvia la respuesta en este momento. Todos esos elementos a detalle forman parte de una carpeta de investigación que está integrándose en estos momentos para conducirse de la manera legal correspondiente. Se está llevando a cabo una revisión minuciosa. Es por cortesía y por atención a ustedes que se les comunique en este momento como parte del ejercicio de acercamiento, de transparencia y de cercanía con la comunidad, con la ciudadanía.